Listo, buenos días, aquí estamos en Suiza, en Neuchâtel, hay bastante gente ayudando, estamos el día 8, 8 de mayo, son como las 10 de la mañana, hay gente empeñosa, todo el mundo trabajando aquí, mira, le vamos a dar la vuelta por ahí, a ver, a ver. Hola, buenos días, aquí colaborando con Chile, soy de Colombia, y estoy haciéndolo con mucho amor y con mucho cariño para Chile. ¡Fuerza Chile! ¡Que viva Chile! Aquí, todas, mira, tantas bolsas, las están empaquetadas, estamos en la sala de empaque. Aquí tenemos tres muchachitas, a ver, aquí la muchachita, un saludo. Hola. ¿Y usted de dónde viene? ¿Cómo es su nombre? Yo soy de España, yo soy española. Española, qué bueno, ayudando. Y aquí, a ver. Una Suiza. Una Suiza, disculpa. Qué bueno, viste, todo el mundo unido. Eso es lo que vale. Ya, seguimos aquí. Bueno, aquí estamos empaquetando las cosas. Llegaron unas bolsas de verna, desnachetel. Cambiamos la sala. Aquí está la sala donde están empaquetando los chiquillos, están todos trabajando. Mira, tantos paquetes. Y faltan, ¿ah? Faltan. Faltan bastante más. Aquí los chiquillos están trabajando como locos. 20 horas cargando el camión ya, 20 horas. Aquí, mira. Sin parar. Ni un copete, nada. Puro cargar nomás. A ver. Vamos a echar por el camión. Mire. ¿Me puede poner mal acá? Dígame, dígame, aquí. Permiso. ¿Me puede tomar el led? ¿Me puede tomar? No importa, no importa. ¿De quién es esto? ¿De dónde?